Celebramos un nuevo encuentro de divulgación de las nanotecnologías iberoamericano, donde los principales divulgadores tanto de España como de Latinoamérica están presentes presentando sus proyectos para acercar el mundo de las nanotecnologías. Este encuentro se enmarca dentro de un proyecto mucho más grande, denominado el Festival 10 a la menos 9, nacido en el 2016 en Barcelona. Ya ha celebrado ocho ediciones en más de 15 países y con más de 150.000 asistentes. La divulgación es como una traducción de conocimiento, el conocimiento está ahí, se hacen cosas increíbles, cada día hay miles de investigadores por todos los lados investigando cosas, descubriendo cosas. Cuando llegas a cierto punto en tu trayectoria, creo que es tu deber prácticamente compartir tu historia con tus aprendices, con tus discípulos, que la gente sepa lo que hacemos los científicos en nuestros laboratorios. La divulgación de la ciencia en general y en este concreto de la nanociencia, nosotros estamos convencidos que es necesaria para la culturización de la sociedad, pero también como una responsabilidad propia porque al final nuestro sueldo sale de los impuestos de la sociedad y qué menos que retornar esta inversión en forma de conocimiento. Lo importante que es que eso llegue a la sociedad, esa transferencia de conocimiento de una manera lo más llana y amena posible. A mí lo que me gustaba era contar lo que hacía en mi trabajo, que era de investigación, y me parecía, me sigue pareciendo un trabajo fascinante, la investigación científica. Y me di cuenta al contarlo que a la gente le gustaba escucharlo y que le servía, le era útil para comprender un poquito mejor el mundo en el que vivimos. Si la gente se da cuenta de que la ciencia es el día a día, es todo lo que nos rodea, tiene la importancia que merece, eso también va a repercutir en la importancia que le dé a nuestro tejido investigador, la importancia para los recursos que necesita la ciencia para avanzar, que es muy importante. Todo es un globo que hace que sea tan importante que la divulgación llegue a todos los estratos de la sociedad. Trabajar en investigación es algo muy complicado y que requiere de muchísimo apoyo. Estar constantemente contando lo que hacemos de una manera lo más amena posible y compartiendo mi pasión. Y compartirla significa con todo, con los éxitos, con los fracasos, y que ellos aprendan de esto, que se vean reflejados en cierta medida o que puedan a partir de ahí elaborar su propia experiencia. Yo creo que esto es lo más útil que puedo ofrecer y he venido aquí a compartirlo con todos los otros. El par científico es investigación, pero también innovación. Ese ya está claro. Ahí creo que ya me he ido un poco arriba.